Todo el mundo la miraba, yo también me preguntaba No es posible que haya vuelto al lugar donde la amé Acordarme la cara pero vive equivocada Porque ya no siento nada, hace tiempo la olvidé Siempre fue tan orgullosa, egoísta y ambiciosa Un día me devolvió el anillo que le di Y buscando otros caminos voló como una paloma Y yo como un pajarillo triste y solo me he querido Oh Señor, ayúdame, ábreme las puertas de la libertad No quiero cadenas que torturen más mi corazón Ya pagué las consecuencias del amor que tuve ayer Quiero vivir Oh Señor, ayúdame, ábreme las puertas de la libertad No quiero cadenas que torturen más mi corazón Ya pagué las consecuencias del amor que tuve ayer Quiero vivir Pasa 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 Tan solo en mi pensamiento su bella imagen quedo Y solo como un pelegrino quise darle luz a mi sombra Y que cesara el diluvio que había en mi imaginación Así fue pasando el tiempo hasta que logré que un día La sonrisa de mis labios de nuevo volviera a mí Después de curar mi herida otra vez la muy maldita Se ve que quiere el cariño y el amor que la ofrecí Oh Señor, ayúdame, ábreme las puertas de la libertad No quiero cadenas que conjuren más mi corazón Ya pagué las consecuencias del amor que tuve ayer Quiero vivir Oh Señor, ayúdame, ábreme las puertas de la libertad No quiero cadenas que conjuren más mi corazón Ya pagué las consecuencias del amor que tuve ayer Quiero vivir Oh Señor, ayúdame, ábreme las puertas de la libertad La noé siempre fastidiando mi bufete pa' la noé